Hola gente, yo soy Gritado, estamos con un nuevo canal, aquí les traigo un nuevo video que es de una página que me encontré por ahí para buscarles juegos y traérselos porque no sé qué subir y ya no sé, así que vayamos a buscar Bueno, como ven, aquí tenemos... A ver... A ver... Este wey... Esta mierda de canal, ¿qué es? Esta madre, wey... ¿Qué es mi chiche, wey? ¿Qué es la roya, wey? El pendejo ni puede subir un video con su pinche rec... Wey, esa mamá, ahí la tienen, wey, no mames Pinche burrito, wey A la verga, es mi canal, wey ¿Qué juegos hay? League of Angels 2 No sé qué es la madre Su madre, no sé, LOL ¿Qué juegos hay? A ver... Princesas, vamos a hablar otra vez... Princesas, birra del señor de O". Princesas, vamos a la verdad de Princesa, la vida del señor de Otonio Es una princesa, jajajajajajajajajajajaja Es una princesa, esa puta madre ASNAG comenzando a jugar ¿Cómo no creía que iba a jugar así? ¡Es un juego de niño y me sale con tus mamás! ¡Oh, shit! No, así atuaba por burbado y iba a jugar. Oh, shit, es esta madre. ¡Oh, por Dios! Lo hizo, perdón si me tengo un círculo, ¡oh, por Dios! Me acabo de dar cuenta que lo hizo a un mono. Digo, es un... Mulan, Aladdin... No recuerdo cómo se llaman estos. Y... Y... No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llaman todos. Así que se llaman... Rapunzel, ¿cierto? Y... No me acuerdo, así que se llaman... No, me acuerdo en la primera, ¿no? ¡Oh, su madre! Lo tengo que bajar. ¿En serio? Me está cargando para... jugar en otra parte. No. Excelente. Este juego está bueno. Cada vez lo noto más, pero no. O sea, si no es puro el playboy que puede pasar ese denuncio. Es puro otra cosa. Dibujando. Pero dale, carajo. Pinch, perro. No. 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 ¡Madre! Mi culpa es para esta noche. ¡Oh, esta cabr... A ver, ¿no es Zaladín? Yo le digo Zaladín. Sí, pero es la princesa, pues sí. No sé si Zaladín, yo, yo no sé. A ver, sí, madre. Oh, por Dios. Divina. Sí, pero es padre, porque... Porque puede... Oh, por Dios, este jovencito. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, es chiles. Es el corte de video, güey. Yo creo que se llama Mulan, güey. Es que se llama Mulan, güey. Porque se llama Mulan. Oh, por Dios. Y... Y mi Mulan, güey. Mi... Aquí estamos ya con otra página de juegos. Se escucha muy loco, no? Hasta me quedé en pantalla. Estamos en trijos.com En juegos del anime. Y también lo ven. Así que vamos para uno, o por Dios. Podemos crear nuestro juego. La creeremos. Y la pondremos con nuestro juego. Nuestro juego. Nuestra vez, tu jueves. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Vamos a hacer nuestro trabajo. Oh, por Dios. Vamos a hacer nuestro trabajo. Dime. 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 ¿Por qué me pides eso? Dime por qué me pides eso. Dime por qué me pides. Aquíuién. Dime por qué me pides eso. Yo lo solté jugar. Ah, no sé. Dime por qué me pides. Aquí no se mueren. Buena gente que lo suene. Pero aquí no se mueren. Ya después hablaré Y tardan Tienes tiempo Que no he dicho nada No estoy creo Oh por Dios De YokoGames Oh por Dios Siento que se me pasa Tranquila Que mal fue eso Yo lo escuchaste No me maté una servida Ok Otra vez Nuestra best of waipu dust Cuando se da Oh por Dios No lo mire Voy a tapar la Una puta A ver Vamos a ver Nomás tiene 6 estilos de No lo mire Oh por Dios Best of waipu Pulmester Pulmester Oh por Dios Oh Muy nerviosa Oh Dios No quiero No quiero No quiero ¡No! ¡No me cuesta! ¡No me cuesta! ¡Sí, ya! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo se lo quiten?! Ah, sí, cierto Sí, está bien Está bien hermoso Está bien hermoso por dos No está mal Pero como se ha completado con fuerza Me tardamos en un mes de una vez Así que ya vamos, ¡show! Y esto...